Gracias, Luis. Gracias, Ariadna. Bueno, esta es la jornada de protesta frente a la Universidad Nacional de Honduras. El CAVE es porque está tapado para que pasen los vehículos, tanto particulares como en transporte público. Algunos alumnos de la universidad que están saliendo de esta hora, pues lo están haciendo por la portona, tanto el tercer portón vehicular como el portón que está en el sector del Palacio de los Deportes. Mientras que el portón para tomar el principal no está habilitado porque ahí está la jornada de protesta. En este momento, donde se están lanzando bombas lacrimonas, que están las autoridades en la parte de arriba, muy cerca del cementerio de los jardines de Paz y Epa, en esta cena, ahí en la intersección, en el puente, que es la intersección con el anillo periférico y el puente de Paz y Epa, ahí se están lanzando las bombas lacrimógenas. Hay otro grupo de estudiantes, bueno, de personas que están protestando en la parte de arriba y la otra se ha apostado a un muy cerca del puente pedatonal, donde el converse lanzan corridas rápidas. Y aquí hay desarmado el CAVE vehicular, los vehículos de transporte público, como los particulares que quieren salir, algunos que se vienen en contraría, a los taxis, porque en la parte de arriba no hay paso. Y eso es lo que está ocasionando la gente corriendo de una para otra, tratando de buscar por dónde va a salir. Pero es que la jornada de protesta está del portón principal hacia la parte de arriba, el portón uno vehicular. Ahí no están los protestantes en este momento que andan con las cabezas, con las caras chafadas, como decimos popularmente, con la capucha. De la parte de arriba está la autoridad, la Policía Nacional, que ha llegado también con las bombas lacrimógenas para repeler el ataque que hacen los protestantes aquí en la CAC. Recordemos, li deseo, este no, 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 no. Si quiero saber algo con la protesta que ayer pues fue un aniversario más del del asesinato del ambientalista Berta Cáceres, y recuerdo que ella siempre quedaba un aniversario, siempre Fernández protesta aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer se cumplieron cuatro años de la asesinato de la Berta Cáceres y la protesta que no ha sido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que tener muchos cuidados para que a usted en un momento de transitar para cada doctor, le pedimos a las personas que no tiene nada que hacer que no venir por este lado. Bueno, Nelson, vamos de inmediato con Dilsey Paz también en otro ángulo, en la cobertura de esta noticia que se está dando en exteriores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dilsey. Así es, muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, en este momento ubicados en el portón principal de la Máxima Casa de Estudios. Aquí es el portón por donde ingresan los jóvenes que en este momento se encuentran pues encapuchados en este sector. Ya han llegado elementos de la Policía Nacional quienes, como mencionaba mi compañero Nelson Sorto, han lanzado bombas lacrimógenas en este sector para poder lograr exparcir a los jóvenes que estaban ubicados aquí en la principal entrada de la casa, de la máxima casa de estudio. Como ustedes pueden observar, ya se genera bastante humo. Los jóvenes que estaban en este sector han salido en veloz carrera pues para la parte de abajo y los que vienen pues listos para ingresar a sus clases en este momento no han podido ingresar. Nosotros podemos observar en las imágenes los jóvenes que han estado encapuchados en este sector hasta el momento ya se han dispersado. Sin embargo, los elementos de la Policía todavía se mantienen en este lugar. Cabe mencionar que ya el gas afecta a las personas que están en este sector, entre ellos estudiantes y también los mismos elementos de la Policía que están ubicados acá. Miren, en este momento no se sabe cuál es la razón exacta de la toma por parte de los compañeros, pero vamos a consultarle a los jóvenes qué piensa de esta toma, caballero. No sé la verdad. Ahorita vengo llegando. ¿Usted venía tranquilamente a sus clases? Sí, ahorita. ¿Y ahora qué va a hacer? Ni modo, toca recibir. ¿Va a esperar para poder entrar o se va a regresar a su casa? Vamos a entrar. Ni modo, ya estamos aquí. Bueno, miren, el joven dispuesto. El jovencito dispuesto aquí dice que él va a esperar y va a tratar de ingresar a sus clases porque responsablemente nosotros le vamos a informar a los estudiantes que al interior de la máxima casa de estudio pues las clases se están desarrollando con completa normalidad. El relajo en este momento solo es en la parte de afuera. Pero sí, ya se han dispersado todos los jóvenes que estaban encapuchados en este sector. Amiga, fuera de cámara. ¿Va para clases? Sí, sí voy a clases. ¿Usted no sabía nada de este relajo? No, para nada. ¿Y qué opina? Ay, que nos atrasan a todos, la verdad. ¿Cuántos periodos lleva usted aquí en la universidad? Soy cuenta 2016. ¿Cuántas clases le faltan para graduarse? Veinte. Veinte. ¿Veinte clases? ¿Y usted quiere terminar rápido? Sí, 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 claro. Bueno, miren, aquí va un grupo de jóvenes que ellos van más que listos para ingresar a sus clases con normalidad. Muchos de ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba pasando aquí en la máxima casa de estudios. Pero mencionan que no se van a regresar. Que ellos van a ingresar aunque sea por el portón del Polideportivo que normalmente es este portón el que pasa abierto. Caballero, ¿usted viene saliendo de clase fuera de cámara? Sí, vengo saliendo de clase. ¿Recibió clases normales? Clases normales. ¿Y usted qué opina de la protesta? Bueno, hay que saber el motivo de la protesta para ver cuál es el problema porque están protestando. ¿Usted es estudiante y desconoce el motivo de la protesta? Sí, realmente que sí. Bueno, muchas gracias joven, que le vaya muy bien. El jovencito por aquí ya ha salido de sus respectivas clases, ya va para su casa. Pero aquí observamos en las imágenes que se han aglomerado todos los elementos policiales aquí en la entrada principal de la máxima casa de estudios. Esto para evitar que los jovencitos vuelvan a salir pues a obstaculizar el paso. Ya están pasando ciertas motocicletas por el sector. Hasta el momento los vehículos lo que están haciendo es regresarse porque aquí, compañeros, cabe mencionar hay un completo caos vehicular y también le hacemos el llamado a las personas que vienen por este sector que por favor busquen rutas alternas para evitar pues que se vengan a meter a este pesado congestionamiento vehicular. Sabemos que son muchos los jóvenes que vienen a clases pero o buscan rutas alternas o tienen que tratar de ingresar completamente a pie a este sector porque definitivamente en autobús no lo van a poder lograr. Miren, el congestionamiento vehicular viene desde la parte de la aldea de Suyapa hacia abajo y también todo el boulevard Suyapa que conecta hacia la basílica. Observen ustedes todos los vehículos lo que en este momento están haciendo es regresarse porque también hay jovencitos que en la parte de abajo tienen tapada la calle con piedras y esto pues impide a los vehículos poder llegar hasta su destino que sería cruzar todo el boulevard Suyapa cruzar la aldea la basílica y también pues conectarse a lo que es la calle que va para Danli. Miren, observen en este momento más bombas lacrimógenos aquí en este sector por parte de elementos policiales ellos lo que buscan en este momento es que los jovencitos no vuelvan pues a salir a las afueras del portón de la máxima casa de estudio vamos a tratar de acercarnos a más estudiantes para conversar con ellos y pues rápidamente preguntarles qué opinan de esta toma y si ellos también desconocen el motivo caballeros usted desconoce el motivo de esta toma fuera de cámara sí ¿conoce el motivo de la toma? por supuesto que no ¿no sabe? no miren qué curiosos compañeros nosotros hemos entrevistado alrededor de 6, 7 personas y todos los jovencitos mencionan que desconocen el motivo de la toma usted es estudiante bueno y hay otros que prefieren no conversar una pues también por temor y otras porque desconocen lo que realmente está sucediendo aquí en el sector sí cabe mencionar que ya unos vehículos pues bruscamente y con una alta velocidad están tratando de cruzar pues para no quedarse en el congestionamiento vehicular que está en la parte de abajo miren escuchen las bombas las bombas continúan aquí en este sector y hasta el momento en el portón principal no se observan jovencitos solamente los elementos policiales ya que ellos ya lograron ingresar aquí a la máxima casa de estudios imaginamos que están en la parte pues de adentro pero siempre al pendiente y también de la parte de arriba ya sale otro grupo de elementos policiales que se van pues a acercar a los otros que están aquí en la entrada principal compañeros nosotros nos vamos a mantener al pendiente de todo lo que se genere aquí a las afueras de la máxima casa de estudio donde hoy 3 de marzo se genera una toma y pues sí mencionar que al interior de la universidad sí se está impartiendo clases con normalidad el relajo por los momentos solo es en la parte de afuera como normalmente se acostumbra con este contacto con imágenes de Joseph Hernández retorno con ustedes a los estudios principales mientras tanto nos quedamos al pendiente ¡Peace! 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 ¡Peace!